Hola muchachos, en este video vamos a transformar acerca de, en primer lugar, una propiedad que se cumple para la ecuación de la onda, propiedad que posteriormente cuando a uno le interesa aplicar métodos numéricos, le interesa que se cumpla también en los métodos numéricos, tanto como en la ecuación, como en los métodos numéricos, y esa propiedad es la de conservación de la energía. Entonces, para comprobar, en primer lugar, que se cumple la conservación de la energía en el problema de la cuerda que define la ecuación de la onda, vamos a considerar el siguiente problema de valor inicial, en el cual tenemos la ecuación de la onda, y tenemos condiciones iniciales, la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, un requerimiento que necesitamos hacerle, tanto a la posición inicial como a la velocidad inicial, es que además de que estas funciones, phi y c, sean de clase C2, es decir, tengan dos derivadas continuas, además tienen que ser de soporte compacto, lo cual quiere decir, que los únicos valores para los cuales la función es distinto de cero, están contenidos en un intervalo de la forma menos R a R, para algún R mayor que cero. Entonces, esto como tal forma un intervalo compacto en los reales, entonces, y el soporte en sí es el conjunto de valores para los cuales es distinto de cero, así que por soporte compacto nos referimos a que los valores donde la función es distinto de cero, estén en un intervalo compacto. Ok, entonces, ahora, vamos a definir los dos tipos de energía que nos interesa aquí, que es la energía cinética y la energía potencial. Para un T mayor que cero fijo, vamos a definir la energía cinética de la cuerda como esta expresión de aquí, energía cinética, dependiendo del tiempo, va a ser igual a un medio de la integral de menos infinito, más infinito de Rho por UT cuadrado de X. Esta energía cinética viene de la forma típica de energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad cuadrado. Recordemos que en este contexto necesitamos hacer este cálculo de trozos infinito de dimensión, en trozos infinitesimales. Y pues, en un trozo infinitesimal, la masa de la cuerda sería este Rho por DX, y la velocidad sería UT al cuadrado. Ahora bien, al hacer la sumatoria de todas esas expresiones, desde menos infinito a más infinito, tenemos esta energía cinética. Podemos apreciar que esta cantidad tiene unidades de energía, o sea, unidades de masa. La masa la contempla en este Rho por DX, longitud al cuadrado, por tiempo a la menos dos. Esto último son unidades de velocidad al cuadrado, que están aquí. Y pues, la energía potencial no es tan sencilla de obtener una deducción a partir de una fórmula parecida, pero la podemos definir como T sobre 2, donde esta T es la tensión, que es constante a lo largo de toda la cuerda, dividida entre dos, y pues multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de la parcial de U con respecto a X cuadrado. La integral es con respecto a X. Entonces, esta cantidad también tiene unidades de energía, debido a que esta derivada de U con respecto a X es adimensional, no tiene dimensiones. Este diferencial tiene dimensiones de longitud, así que toda la integral tendría dimensiones de longitud. La tensión T tiene unidades de fuerza, entonces, fuerza por longitud termina siendo igual a energía, o unidades de energía. Ahora nosotros podemos calcular la derivada de la energía cinética con respecto al tiempo. Y pues bueno, resulta que por ser... Por ser tanto UX como UT de soporte compacto, entonces podemos hacer el intercambio entre derivada e integral, aparte de que son C2, y pues entonces tendríamos que esta derivada con respecto a T se puede escribir de esta forma. Puede ingresar la derivada aquí adentro y derivar toda la expresión que tiene, que está ahí. Entonces, el Rho va a ser constante, va a salir como... va a salir de la derivada, y este UT cuadrado, la derivada sería 2UT por la derivada interna que sería UTT. Ahora, la ecuación como tal que tenemos aquí arriba, era de tal forma que este C2 era igual a T sobre Rho. Entonces, nosotros podemos separar esa parte escribiendo la ecuación de esta forma, Rho UTT por TUXX y expresar esta integral de la siguiente forma. La derivada de la energía cinética con respecto a T, entonces cambiaríamos este Rho UTT por TUXX. El 2 se cancelaría en esta operación de aquí, y nos quedaría solamente esto. Ahora, aquí vamos a hacer una integración por partes, donde el término que vamos a integrar es UXX, y el que vamos a derivar es UTT. O sea, en el lenguaje típico de integración por partes, diríamos que U, no la U de función, sino la U de la integración por partes, sería UT, y DB sería UXX. Entonces, tendríamos que DU sería UXT o UTX, que para nuestros fines es lo mismo, y B sería UX. Entonces, tendríamos la constante T multiplicada por UT por UX, evaluado de menos infinito a infinito para X, menos T por la integral de estos de abajo. UTX o UXT por UX, por la constante T. Ahora, sucede un detalle, como UX y UT, al igual que U son de soporte compacto, entonces, eso significaba de que los únicos valores donde era positivo era en un intervalo de esta forma. Pero, si nos vamos hacia infinito o menos infinito, pues estaríamos saliendo de este intervalo, por lo tanto, estaríamos fuera del soporte, así que cualquiera de estas dos funciones sería igual a cero, o mejor dicho, las dos son iguales a cero, tanto en infinito positivo como en infinito negativo. Nos quedamos, entonces, solo con menos T por esta integral de aquí. Y sucede que nosotros podemos escribir este término que está acá adentro de la siguiente forma. Podemos escribirlo como la derivada parcial con respecto a T de un medio de UX cuadrado. No es tan sencillo de ver de forma directa, pero al hacer los cálculos podemos observar de que sí es así. La derivada parcial de UX cuadrado baja el 2, cancela el medio, queda UX, y luego la derivada de UX con respecto a T, que es UTX, que está aquí. Así que las dos expresiones son la misma. Y de nuevo, podemos intercambiar la derivada con la integral, quedándonos menos la derivada con respecto a T. En este caso es derivada normal, no derivada parcial, debido a que una vez saliendo de la integral, lo que queda ya no depende de X, porque se hizo una integral respecto a X. Queda solo dependiendo de T, así que la derivada es ordinaria. Pero lo que nos queda dentro es esta T, este un medio, que representa el T medios de aquí, y la integral de menos infinito a más infinito de UX cuadrado. Pero esto ya lo hemos visto. Esto resultaba ser exactamente la energía potencial. Así que la derivada de la energía cinética es igual a menos la derivada de la energía potencial con respecto al tiempo. Luego, si nosotros definimos la energía total o la energía mecánica del sistema como la energía cinética más la energía potencial, resulta ser constante debido a que la derivada con respecto al tiempo de la energía total o de la energía mecánica sería igual a la derivada de la energía cinética más la derivada de la energía potencial. Y por lo que acabamos de calcular, estas dos se cancelan, dejándonos cero. Y si la energía no cambia a través del tiempo, pues decidimos que la energía total se conserva. Bien. Esto es el primer tópico de hoy. El segundo tópico es sobre el tema de fuentes. Entonces, las fuentes ocurren o las consideramos en la ecuación de la onda cuando tenemos una fuerza vertical externa que está siendo aplicada o está siendo aplicada a la cuerda, es decir, que la cuerda está siendo sometida. Esta fuerza la vamos a llamar F de X como T, mayúscula a la F. Entonces, para no entrar de nuevo en todo el detalle de la deducción o la derivación de la fórmula, vamos a solamente ver cómo se vería modificada la ecuación de la onda con la inclusión de esta fuerza externa. Entonces, la ecuación nos va a quedar muy parecida UTT igual a C cuadrado UXX, pero va a aparecer un término más, este F de X coma T. Este F de X coma T no es una fuerza porque las unidades de fuerza son masa por longitud entre tiempo al cuadrado, sino que es una fuerza por unidad de masa. Entonces, este F de X coma T tendría unidades de longitud por tiempo a la menos 2. Bien, aquí solamente un pequeño recordatorio de que C cuadrado es igual a T sobre Rho. Y pues a este término no homogéneo de aquí le llamaríamos término fuente. Este se le llama término no homogéneo también porque es el término que hace que la ecuación sea no homogénea, pero lo vamos a llamar como término fuente. Entonces, ya el problema planteado con las condiciones iniciales sería UTT menos C cuadrado UXX igual a el término fuente F de X coma T donde el dominio de la ecuación es X y permitido en todos los reales y T mayor que cero. Condiciones iniciales para la posición inicial y la velocidad inicial están dadas y a esto vamos a llamarle la ecuación 3.10. La numeración es solamente debido al... para que concuerde con el libro de referencia que estamos utilizando. Ahora, resulta que tenemos este espectacular teorema con el cual nosotros sabemos cuál sería la solución del problema 3.10 que está aquí adaptando o haciendo una pequeña adaptación de la solución de Allenberg. Entonces, la solución de este problema sería U de X coma T igual a estos dos términos este es el... aunque aquí esta es una suma disculpen. que es el promedio de estas dos cantidades más esta integral eso es exactamente la solución de Allenberg pero tenemos ahora agregado este término es 1 sobre 2C más la integral de área sobre un dominio D de la función F este término fuente con respecto a... que está evaluado en J en J y Tau y la integral es con respecto a J y Tau estas son solo variables de integración no representan algo en el sistema es simplemente para no utilizar X y T dado que vamos a obtener aquí que tendríamos un término con las variables de integración igual a los que queremos evaluar entonces hay una pequeña confusión ahí así que para evitar esa confusión hacemos el cambio de nombre de variable ahora esta D de aquí resulta ser el dominio de dependencia del punto X, T por eso es que en la clase anterior fue importante dedicarle unos minutos a reconocerlo y bueno el resto de la clase va a consistir en demostrar este teorema lo vamos a demostrar utilizando el teorema de Green que en breve lo vamos a recordar entonces vamos a ver primero vamos a demostrar en sí que U de X0 coma T0 es igual a todo esto evaluado en X0 y T0 pero para ello pues vamos a ver consideramos el punto X0 coma T0 y tendríamos este dominio de dependencia de aquí el dominio es este triángulo D y dice que aquí está el punto X0 coma T0 esta recta que me lleva a X0 menos T0 y esta otra recta que me lleva a X0 más T0 además estamos dividiendo la frontera adrede de este dominio de dependencia como las las rectas o los segmentos de recta L0 L1 y L2 entonces esto es porque nos va a servir para aplicar el el teorema de Green pero antes de llegar al teorema de Green lo que vamos a hacer es tomar la ecuación esta de aquí y vamos a integrarla sobre este dominio observe que esta ecuación se cumple para X para X cualquier X real y T mayor que 0 particularmente vamos a integrarla sobre este dominio de aquí entonces vamos a tener la integral de de área del término fuente igual a la integral de área de de la parte izquierda que es UTT menos C cuadrado por UXX entonces resulta que vamos a aplicar el teorema de Green a la parte derecha de la igualdad porque realmente este término izquierdo ya está como nosotros lo quisiéramos en en nuestra solución así que lo que debemos trabajar es el lado derecho entonces recordemos el teorema de Green este nos dice que si P de X coma Y y Q de X coma Y son funciones suaves es decir diferenciables con primera derivada continua sobre un dominio de con frontera y un dominio cerrado de con frontera y con frontera delta D entonces vamos a tener lo siguiente que la integral de superficie de esta función o de este integrando que es la parcial de Q con respecto a X menos la parcial de P con respecto a Y va a ser igual a la integral de línea sobre sobre la curva que rodea que rodea la frontera o mejor dicho la curva que compone la frontera de D y pues el integrando sería en este caso P de X coma Y TX más Q de X coma Y de Y observe que tan como P de X como P y Q dependen tanto de X y de Y recordemos que no podemos simplemente separar las integrales y hacer la integración porque hay dependencia de Y en este término y dependencia de X en este entonces hay que hacer un arreglo con respecto a la curva para poder hacer la integración ok vamos a aplicar este teorema entonces tomando Q de X coma T igual a menos C cuadrado UX y P de X coma T igual a menos UT para que contraste con esto de aquí observe que si Q de X perdón la parcial de Q con respecto a X sería entonces menos C cuadrado por UX que es el término que está aquí y aquí tenemos menos la derivada de P con respecto a Y en este caso sería la derivada de P con respecto a T entonces tendríamos menos UT que con este menos de aquí sería positivo que es este término de aquí así que lo hemos aplicado bien entonces fíjense lo que nos va a quedar esta es la integral que nos interesaba que estaba acá arriba al colocar Q y P de esta forma el resultado del teorema de Green nos dice que esto va a ser igual a la integral de línea sobre la frontera de D de menos C cuadrado UX por DT eso es la parte de Q menos C cuadrado UX por DT menos UT eso es P por DX entonces vamos a tomar este negativo fuera de la integral de una vez y vamos a descomponer la frontera como L0 unión L1 unión L2 tres rectas así que prácticamente esta integral es la sumatoria desde I igual 0 hasta 2 de este integrando sobre la recta LI el siguiente paso sería entonces hacer estas integraciones empezamos con L0 L0 fíjense que está sobre el eje X o sea que para L0 T es igual a 0 por lo tanto si T es igual a 0 el diferencial de T va a ser 0 ¿por qué? básicamente porque el T no cambia sobre la recta L0 el T no cambia entonces el diferencial de T es 0 ahí ok y el y además de eso como estamos restringidos a T igual a 0 lo que nos va a quedar es simplemente una dependencia de la variable X la integración va a ser solamente con respecto a X y pues X varía desde X0 menos CT0 hasta X0 más CT0 esta integración de aquí y lo que vamos a integrar es UT pero recordemos que UT estaría evaluado en T igual a 0 entonces nos quedaría así pero esto de aquí coincide exactamente con la condición inicial de velocidad del problema que teníamos UTX 3,0 es phi de X entonces aquí lo que nos queda es la integral de phi de X de X desde X0 menos CT0 hasta X0 más CT0 bien ahora vamos con L1 esta es un poquito más complicada pero viéndolo de la forma correcta se vuelve sencillo también notemos que L1 está determinado por esta recta X más Z por T es igual a X0 más CT0 esta recta define L1 que está aquí entonces podemos observar que al derivar o al tomar diferenciales en esta expresión podemos llegar a la relación que DX en realidad es igual a menos C por DT entonces como podemos cambiar el diferencial de X por un diferencial de T multiplicado por cierta constante vamos a hacer toda la integración con respecto a T entonces observe que L1 es una es una recta donde el T varía desde 0 hasta T0 hay que observar también la dirección de las flechas que componen la frontera L1 empieza desde aquí abajo y llega hasta la parte de arriba del triángulo entonces empezamos en 0 y termina en T0 entonces tendríamos que esta integral sobre L1 sería igual a la integral desde 0 hasta T0 de C cuadrado de C cuadrado Ux menos C por UT observe que este DX cambió por menos C por DT el menos C aparece aquí y el DT está como factor común de los dos otro detalle más como estamos integrando acerca o sobre una trayectoria entonces vamos a escribir el X como función de T eso es otra cosa que estamos haciendo esto lo que me permite es parametrizar X en función de T concretamente el X sería menos C por T más X0 más C por T sub 0 esto no serviría para escribir a X como una función de T entonces nosotros estamos restringidos a eso así que tanto UX como UT no están evaluados en X como T propiamente sino al este X de T que es la función que representa a X sobre esta línea L1 cuando está con respecto a T es decir cuando estamos en la recta L1 esta función es la que nos da el valor de X en función de T entonces ¿qué sucede aquí? ¿qué haríamos? bueno aquí hay un detalle que tenemos que fijarnos parecido a lo que hicimos antes con la parte de energía cinética observe que si usted hace W vamos a hacer un cambio de variable W igual a U de X U de X de T coma T entonces D de W va a ser igual a que va a ser igual a derivada de U con respecto a X por X con respecto a T eso si lo conocemos X con respecto a T nos da igual a menos C por DT más para la otra posibilidad que está aquí es V con respecto a T por DT y resulta que esto que tenemos aquí abajo está exactamente aquí fíjese bien voy a sacar una C de factor común de hecho un menos C de factor común porque para que todo cuadre entonces está este menos C de factor común y vamos a saco este menos C de factor común ahora sacando el menos C fíjense que el término con X me va a quedar menos C UX que es lo que está aquí menos C UX sacando el menos C de factor común recuerda ahora si yo saco el menos C de factor común lo que me queda aquí es solamente UT que es lo mismo que está aquí así que realmente lo que estamos obteniendo aquí es que con este cambio de variable lo que nos quedaría sería algo como esta integral habría que evaluar los límites también de integración pero eso vamos a omitirlo por un momento lo que nos quedaría es DDW nada más entonces lo que estaríamos diciendo en pocas palabras es que todo lo que está aquí adentro en realidad es la derivada de U con respecto a T entonces prácticamente lo que nos queda es la integral de U de X de T coma T entonces integrar esto es fácil porque yo tengo la integral de una derivada con respecto a T entonces lo que me quedaría es menos C por la función que está siendo derivada U de X de T coma T evaluada en T sub cero menos la función que está siendo derivada U de X de T coma T en cero entonces para hacer la integración ya de un solo el término que quedaría positivo es el de cero entonces quedaría C por U de X de cero coma cero pero X de cero quien es si evaluamos aquí X de cero me T igual cero ahora el término que quedaría con menos es el de T sub cero cuando evalúo en T sub cero y me quedaría U evaluado en X de T sub cero coma T sub cero pero quien sería X de T sub cero X de T sub cero sería menos C T sub cero más X cero más C de T sub cero vea que se cancela esto y me queda simplemente X sub cero de obtenemos este X sub cero de aquí y el T sub cero que ya sabíamos que iba a quedar porque estábamos evaluando ahí otro detalle interesante esta parte de aquí U de X cero más c por T sub cero coma cero el que esté evaluado en t igual cero aquí indica que yo puedo utilizar la condición inicial de posición para cambiar esto por phi de X sub cero más Z sub cero menos esta parte de aquí que quede igual ahora bien realmente para la recta L dos es lo mismo así que no vamos a hacer todos estos detalles pero la diferencia es el signo menos aquí entonces lo que podemos observar es que al tomar diferenciales me queda que DX es igual a C por DT luego esta integral de aquí con respecto a L2 me queda la integral de lo mismo que tenía arriba pero con signo más pero vamos a ir poco a poco aquí porque hay que hacer cuidado con una cosa observe los límites de integración va de t sub cero a cero en lugar de cero a t sub cero porque bueno nos vamos a ver nuestro dominio de dependencia y L2 toma esta dirección o sea que empieza desde aquí que es t sub cero y termina en este punto que es cero entonces por eso nuestros límites de integración van desde t sub cero a cero en lugar de al revés entonces hay que tener cuidado ahí con la dirección de de las líneas ok y pues de ahí hicimos lo mismo de arriba cambiamos este dx por c dt y hicimos la evaluación correspondiente porque ahora x se puede escribir como x dt de forma muy parecida a lo que hicimos arriba bien hacemos el mismo tipo de procedimiento sacamos una c de factor común y lo que nos queda realmente se puede escribir como la derivada de x de x de t coma t y con respecto a t entonces hacemos la integral de esto igual como lo hicimos arriba y nos queda c por u de x de 0 coma 0 pero si yo evalúo t igual 0 aquí en la recta l2 me queda que x es igual a x 0 menos 7 0 así que nos queda este término de aquí eso es evaluando en 0 ahora evaluando en t sub 0 me queda u de x en t sub 0 coma t 0 pero igual como hicimos arriba si yo evalúo t igual a t sub 0 aquí arriba este término se va a cancelar con esto y me va a quedar x igual a x sub 0 entonces entonces queda esto de aquí nuevamente esto y puedo aplicar la condición inicial de de posición y me queda como la función phi y ya tenemos todas las tres integrales hechas así que podemos calcular perdón podemos calcular este este integral podemos hacer la integración de esta integral bien lo único que tenemos que hacer es multiplicar por menos no lo olvidemos estaba aquí y sumar los resultados de las integrales la integral con respecto a L0 nos dio esta integral de aquí así que debe de aparecer esa integral con signo menos está aquí ahora la integral con respecto a L1 nos dio esto con signo menos entonces debe de aparecer c ux0 menos esto y la integral en L2 también va a aparecer de forma parecida es c sin el signo negativo porque lo estamos multiplicando por menos menos esto fijémonos entonces que van a haber dos términos con c u de x0 t0 así que y multiplicándolo por menos nos queda esto ahora sacamos este factor común c de las de estos dos términos el menos que va de la sumatoria que teníamos arriba está aquí y los otros dos términos solo los sumamos entonces sumaríamos este phi con este phi y ahora pues lo que hacemos es despejar para u de x0 t0 porque en realidad esta era la incógnita de ahí fíjense que todo lo demás es conocido esta integral se puede se puede realizar porque la función si es conocida esta evaluación se puede realizar porque la función phi es conocida y esta integral de aquí de la izquierda en sí es conocida porque como dijimos arriba era igual a la integral doble de f sobre d y esta función f es conocida así que esta integral se puede calcular entonces si ya conocemos todo eso lo único desconocido es u de x0 coma t0 lo despejamos aquí nos queda el 1 medio prácticamente lo que habría que hacer es despejar y dividir entre 2 c entonces este término pasaría al lado izquierdo junto con con esta integral y pues al dividirlo entre 2 c se cancela la 6 y nos queda un medio de phi en x0 más ct0 más phi en x0 menos ct0 ahora si pasamos este al otro lado y dividimos entre 2 c nos queda 1 entre 2 c esta integral tal cual está ahí y pues aquí teníamos la integral que ya conocíamos desde antes y pues dividida entre c entre 2 c ahora esto lo hicimos para x0 y t0 particular así que podrían eran particulares pero eran arbitrarios en sí así que podremos tomar cualquier valor para x0 y t0 por lo tanto la solución debe de ser u de x coma t igual a un medio de phi de x más c por t más phi de x menos c por t más un medio de la integral desde menos x c por t hasta x más c por t de phi de s de s note que hicimos el cambio de variable ya no le llamamos x sino que le pusimos s solo para evitar confusiones y esta doble integral hicimos lo mismo es 1 sobre 2 c y la integral le cambiamos las variables los nombres de las variables x y t a las variables y y tau para y para evitar confusiones y pues esto dejaría demostrado el teorema 3.2 con el cual podemos resolver el problema cuando tenemos fuentes o términos fuente hay otra alternativa de solución para estos problemas cuando tenemos términos fuente que se llama principio de duhamel eso lo trabajaremos en el siguiente video este entonces nos veremos hasta la siguiente clase